Hola amigos de MercadoLibre, en esta ocasión traemos esta poderosa lámpara Ultrafire Cree con LED XM-LT6 de 2000 lumen de potencia, sustentado por 3 baterías AAA, cuenta con zoom y con 5 modos, luz alta, media, baja, strobo y SOS, pero pues bueno como lo que importa de una lámpara es la potencia, vamos a ver la potencia de esta lámpara, tiene mucha potencia, tiene un LED ultra brillante, la puedes utilizar en un día lluvioso sin ningún tipo de problema, pero no la puedes sumergir, tiene una potencia impresionante como ustedes pueden ver, el LED es sumamente brillante, alta, media, baja, strobo y SOS, bueno amigos de MercadoLibre de YouTube, espero les haya gustado mucho el video y nos vemos en MercadoLibre, hasta luego.